¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira mi negra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú me tienes que creer a mí Yo te aseguro que yo no fui No, 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 no fui ¡Suscríbete! ¡Alan Gabriel! ¡Qué bonito sorte! ¡Buchipa Huacán! ¡Dime! ¿Tú nos contactaste por Twitter? ¿Eso es cierto? Sí ¿Cómo nos mandaste un video? ¿Cómo fue? Sí, le mandé un video y ya Ahí entré ¿Tú habías cantado antes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!